¡Ay, maldito! Ya te digo, Maile Fren, no sé por cuál de las cinco vamos a decidirme. Bueno, tienes que elegir solo una. Pues sí, Maile Fren, pero yo estoy como dirigir a la China Mendoza, o sí o no, o sí o no. Oye, no sé cuál va a ser la elegida. Para dar mi decisión, ¿sabes qué? Me quiero esperar a que pase la Navidad. ¿Y por qué hasta que pase la Navidad? Pues para que me hagan regalo a las cinco. Y el mejor regalo que me haga es la ganadora. Dos cafés, ¿verdad? Sí, dos cafés. Oye, señorita. ¿Este algo más? Sí, mire, hazle una pregunta. ¿Cuántos litros de café venden aquí a la semana? Pues más o menos, siete u ocho litros. ¿Ah, sí? Y le voy a decir cómo pueden vender el doble de litros. ¿Cómo? Llenando las tazas porque las dan a la mitad. Sí, hombre, qué bajada. Y nada más. Eso es cosa del dueño. Sí. Con permiso. Maile Fren, ¿cuánto me dice, por favor? ¿Qué? Que quiero asompar, que me entiendas. Ah, ah. Faltan veinte para las once de la mañana. Apenas se me da tiempo de llegar a trabajar, hombre. ¿Estás trabajando tú, Mateo? Ah, ah, ah. Of course. Como dijo el Rolf Linn. No solo deligues, vive el hombre. ¿Y de qué trabajas? Eso no te puedo decir. Ah. Es un trabajo casi secreto. Secret pool. Bueno, bueno. Secret pool. Bueno, bueno. Me imagino que es algo relacionado con tu personalidad, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con las nenas? ¿Eh? ¿Eh? Buen día, se me sientan nenas en las piernas. La otra próxima. Ya voy, ¿eh? Salud, mi amigo. Salud. Adiós, Mateo. Bye-bye. Salud. E-O, E-O. Bye-bye. Salte con las nenas en tu trabajo, ¿eh? Bye. Bye. Bien, Mateo. ¿En qué trabajará, Mateo? Un trabajo secreto. Que las nenas se sientan en sus piernas. Ya, 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 ya. No le creo nada. Las nenas. Ja, ja, ja. Ay, qué maldito. ¿Quién sigue? Pásale, tú sigues, nena. Siéntate aquí en mis piernas. Te vas a tomar una foto aquí con Santa Cruz, ¿eh? ¿Qué vas a pedir este año? ¿Eh? ¿Quién sigue? A que no chasen a mi sentido en mi sentido en mi día. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue con meus brazos aquí con mama o agua paraем contra las vacas en mi día? ¡Gracias!